¡Suscríbete! 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 Pero antes que todo, recuerden activar la campanita de notificaciones para que sigan atentos a todos los videos que subimos a diario en este canal. Por personas como yo que existen los cuatro tríos, te lo he dicho a ti, tú sabes, maldita mía, el malvado, el que más grande lo tiene en el movimiento. Estoy sin... Verdad, el malvado. No le tengo miedo yo a Tolentino, a ese mamá. Fuera de que ese muchacho pase par de meses preso, porque no venimos escuchando a Dillon Baby desde ahora. Es verdad. Desde el año pasado Dillon Baby está haciendo de la tuya, está robando, está maltratando. Hay una orden de arresto en contra de Dillon Baby, como tú mismo decías, en nombre de Steven Antonio Dillonese. Bueno, señores, bóbulo que hay en el movimiento con los artistas de la tendencia ahora mismo en el movimiento urbano con Dillon Baby y su novia, la que destapa la cerveza con los dientes, señores. Quien es Macha. Se ha armado una controversia con estos dos Yunguito Wah, mi gente. Luego de una supuesta conversación entre Yunguito Wah y Macha, donde se puede ver que es el íntegram de Yunguito Wah personal, señores. Donde le escribe unos emojis exóticos y por lo visto Macha le ha contestado como que le ha rebotado en poca palabra y solo le pone este signo de interrogación. En poca palabra pienso yo, mi gente, que le quiso dejar dicho como que quien tú eres, que necesita. Y de paso Yunguito Wah le responde, tú te cotizas pila, pero oigan esto, mi gente. Y es que luego de esta pequeña conversación, todo se fue a más y Macha agarre y hace este pequeño like en Instagram y escuchen estas palabras que dicen, mi gente. Eso es mentira, es lo que quiero ocultar, que Rochime estaba enamorando, hizo esa vaina falsa y agarró y la subió para buscar sonido con la macha, porque la macheta prendía. Pues siguen, pueden ver que perdí mi cuenta de Instagram, este de Instagram era de King Flow, que no me lo pasó. La macheta prendía y quiero un poco de sonido del de 30, pero si es lo que quiero es pegar un tema, que le escriba Diron, que Diron está al 100. Pero oigan esto, mi gente, y es que también agarre y cuelga en su cuenta de Instagram personal esta palabra, donde deja muy claramente que estas palabras son para Rochime RD, donde dice, pero sube la noticia donde el jefe de Yunguito me enamora y quiere taparle el huevo con Yunguito. Quieren sonido del de 30, tírenle a Diron, baby, que no anden en esa, señores. A mi manager para prenderlos, que no paguen un tema más, para que no peguen un tema más, estas son las palabras de la famosa macha, mujer de Diron, baby. Pero oigan esto, y es que luego de todo el bochinche, señores, Yunguito Gua le hace un breve comentario, dejándoselo claro públicamente, diciendo, mira, baby, en la red no estamos falta de chicas, y tú misma lo sabes, que el gantel y nosotros, o sea, cuando él dice el gantel, se refiere a Rochime RD, señores, pues bien, el gantel y nosotros bajamos de tres en tres, dilen a Diron que agarren a su loca, que ya somos contrarios, parqueate bien por Cristo, mi rey, pero Diron, baby, no se le queda callado, e inmediatamente le responde de esta manera a Yunguito Gua, donde dice, guaca la macha. Esto me pasa por estar ayudando a gente, ojalá y Hello Kitty sea diferente. Estas son las palabras de Yunguito Gua y Diron, baby, mi gente, díganme ustedes, señores, donde vaya a parar esta situación, mi gente, porque es bobo lo que hay. Personas como yo que existen los cuatro tríos, te lo he dicho a ti, tú sabes, tía mía, el malvado, el que madre, viene del movimiento, hoy sí, mía, el malvado, no le tengo miedo yo a Tolentino, ese mamá, tú estás loco, ni el día de poco, con el de 30, el chamaquito con el más grande del movimiento, y estoy triste, se murió Jorge, no la se diría así, mía, o a mierda, cuando que te mías, hijo, pónselo. Que ese muchacho pase un par de meses preso, porque no venimos escuchando a Dillon Baby desde ahora, desde el año pasado Dillon Baby está haciendo de la tuya, está robando, está maltratando, que a la familia, que a la mamá, que a la abuela, que a la gente de la calle, o sea ya está bueno, tienen que hacer un ejemplo así también como le hicieron con Honguito. El mundo a veces da señales de haberse vuelto. Que de hecho yo entiendo que a Honguito le sirvió pasar unos meses en la cárcel porque se lo vieron un poquito más centrado, más tranquilo, son cosas, esas experiencias así, que se le hacen pasar a esos muchachos con conductas tan erradas. Eso no me lo esperaba. Tan equívocas, con esos comportamientos tan feos, con la sociedad y con la ciudadanía, tienen que meterlos preso, que pasen un tiempo ahí, tres, cuatro, cinco meses, lo que determinen. Pero también macha cuelga en su cuenta de íntegram, señores, esta palabra también para Honguito Gua, que dicen, bueno aquero cito, dichoso tú, que yo te tiré su, eso es falso, buen loco, este íntegram me lo pasaron ayer, yo que perdí el mío, también quieren un poco del sonido del de 30, Rubirosa, Honguito Gua, o sea se lo etiquetó directamente a Honguito Gua, señores. Eso es falso, yo ni lo conozco, pero Rubirosa, tú sabes que estoy prendida, claro, que va a buscar sonido. Coge puesto, mi niño, que no te toca del sonido del de 30, señores, esta es la palabra de macha para Honguito Gua directamente, mi gente. Sigan viendo el video completo hasta el final para que te sigan enterando de todo lo que pasa en el movimiento. No, 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 no. El mundo a veces da señales De haberse vuelto loco Hay una orden de arresto En contra de Dillon Baby Como tú mismo decías En nombre de Steven Antonio Dillon S. Rata Bien pensado Hay arresto para Dillon Baby por robo Y había quejo de tanto Parecía esto Hay que decir datos como está Hay que decir el dato como va Eso no me lo esperaba Hay que informar con la base Y con la noticia como es Para relajar ya tenemos las arresto Ok, está bien Al final del día ¿Qué fue lo que pasó? Que tiene una orden de arresto Y va preso Y no va a cenar Ni va a pasar año nuevo en la calle Diablo, señorita ¿Por qué fue la orden de arresto? Por robar y dar golpe por robar ¿A quién fue que robó? Supuestamente a una fémina ¿Y la fémina cuándo puso la querella? Hace unos días Algo anda mal Bien pensado No entiendo Porque estaba la semana pasada Aquí grabando los foques Y nadie se lo vino a llevar ¿Con la mía? No, porque la gente no sabía O sea, eso fue algo grabado Pítale El mundo A veces da señales De haberse vuelto loco ¡Gracias por ver el video!